Bueno, somos los últimos, pero eso es algo meramente anecdótico. Soy optimista, por eso no quiero ni oír hablar de este asunto. ¡Hombre, Tony! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Lo último, mister! Sí, que ya sé que somos los últimos, ya. Pero no quiero hablar del tema, ¿eh? Perdón, llegamos tarde. ¿Somos los últimos? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que somos los últimos! ¡Que sí, coño! ¡Que ya lo sé, hombre! Pero yo no tengo la culpa, hombre. Que con el dinero que tenemos yo no puedo hacer milagros, ¿eh? Bueno, de todas maneras, seguro que nuestro señor presidente estará ahora mismo, haciendo algo sensato y coherente para levantar a nuestro Real Zaragoza. Comienza el plan de viabilidad del Real Zaragoza. Adquisición de montante en trueque de frutos secos por euro. ¡Hay pipas, cacahuetes, coca-colas, oiga! ¡Hay pipas, cacahuetes, coca-colas, oiga! ¡Presi! ¿Pero qué está haciendo? Nada, nada, es el dichoso plan de viabilidad, que no me deja dormir por las noches. Y se me ha ocurrido que si vendo todos estos cachivaches, le podemos sacar unas perricas extras al club. No pasa nada, porque yo robo todas estas cosas del bar donde entrenan los chavales entre semana. ¡El bar de la ciudad deportiva! ¡Eh! Así es el nuestro. Bueno, pues todo queda en casa. Le subo el precio y seguimos teniendo beneficios, ¿eh? Bueno, ¿qué? Me compras unas pipas. De acuerdo. ¿Cuánto es? Serán 50 oritos de nada. ¿Pero qué está diciendo, Presi? 50 euros por un paquete de pipas. Pero si así nadie se lo va a comprar. Antonio, piensa en los beneficios del club. Tú me compras un paquete, los repartes entre la gente y ya sabes que lo de las pipas todo es empezar y no parar. Y luego la gente querrá más y me las quitará de las manos. Y hoy nos forramos, Antonio. ¡Hoy nos forramos, ah! Deme un paquete. Muy bien. ¿Con sal o sin sal? Con sal. Perfecto. Serán 10 euros más. ¿7 euros más? ¿Por qué? Pues es el suplemento de la sal. ¿Qué? Antonio, piensa en los beneficios del club. Los beneficios del club. De acuerdo. Bien. ¿Tiene cambio? Por supuesto. Le traemos su cambio enseguida. No sé por qué, pero me parece que este hombre no va a volver. Joder. Encima están rampias. No lo veo. Aurelio. No lo veo. Te voy a decir una cosa, Gigi. Estamos en la quinta jornada. Somos los últimos. Y somos pocos, sí. Pero los que están, se están dejando la piel, ¿eh? Yo realmente los veo muy fuertes. Fuertes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Míster! ¡Míster, me duele! ¡Me duele! Me tiró, míster. Me rompí todo. Me rompí todo, míster. ¡Ah! ¡Ah! Aguanta un poco, aguanta un poco. Venga. ¡Doblas, calienta! Venga. ¿Y ahora? ¡¿Qué?! No pasa nada, Gigi, no pasa nada. Yo sigo siendo optimista. Además, que yo sepa, no nos ha metido un gol a uno, ¿eh? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No, que no veo. Que no veo. No veo. No veo nada. Vaya, Gigi, acaba de meter el Atlético de Madrid. Ha sido un desastre absoluto. Valeriano Jarnet, fumador de puros, periodista de Radio Ebro y del periódico Marca. Especialista en anunciar fichajes bomba que nunca llegan. Hace metáforas imposibles que no van a ningún lado. Con este equipo no se puede hacer nada. Esto es como ir a cazar mariposas a un submarino. Claro, como está bajo el agua y las mariposas no nadan, pues es que acabas mirando la isla Figi desde el periscopio. ¿Pero qué coño me estás contando? Valeriano, aquí lo que ha pasado es que el árbitro, el individuo ese, el niño de la fabada, se ha tragado un fuera de juego como un piano. Ladrillos Gonzalo, los mejores ladrillos para la reforma de su casa. ¿Valeriano? Sí, sí, sí. La verdad que este partido está haciendo un ladrillo como una casa. Como una casa de estas de campo, grande, con jardín que tienen dentro, detrás, tienen jardín. ¿Pero qué coño me estás contando? Valeriano. Lo que quiero decir es que esto es como cuando vas al dentista con un dolor de brazo y te operas y te cambian de sexo. Comienza la segunda parte del plan de viabilidad de nuestro Real de la Oda, recogida de camisetas de los jugadores. Bien, bien, bien. Por esto me dan por lo menos 200 euros en el rastro. Y ahora les doy el cambiazo y aquí no se da cuenta nadie. ¡Hala! Se le falta lo más importante, el Sponsor. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Así. Ah, profrío. Esto es otra cosa. Venga. Pero Precio, ¿qué hace en el vestuario? Rápido, Gapito. Invéntate cualquier excusa. Cualquier cosa menos decir que estás cogiendo las camisetas para venderlas en el rastro y sacar algo de dinero. Estoy cogiendo las camisetas para venderlas en el rastro y sacar algo de dinero. ¡Mierda! Pero eso no lo puede hacer, Presi. ¿De qué van a salir los chavales? ¿Qué van a ir desnudos? Bueno, ¿desnudos? ¿Desnudos? Nota mental. Sacar a los jugadores en pelota picada para jugar un partido de fútbol en despedidas de solteras y salas de fiesta. Se encuentra bien, Presi. Gigi, la economía está muy mal. La cosa está muy malita. No tenemos ni un buto duro. Por eso hay que tomar medidas drásticas en el club. Y por los jugadores, pues no te preocupes, porque les he comprado unas camisetas en medias ángel, que las he cuneado, y aquí nadie se va a dar cuenta. Esto es... horrible. Lo es, Gigi. Lo es, pero no tenemos otra cosa, ¿eh? Este traje... Este traje es bueno, ¿eh? ¿No es Alejandro? Hombre. Sí, 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 sí. No. Sí. No. Sí. ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Tolón, qué me lo es! ¡Tolón, qué me lo es! ¡Tolón, qué me lo es! ¡Loco! Luego, cuando querráis fichajes, no los tendréis, y me vendréis llorando tú y el otro. Yo lo veo bien, Leo. Bueno, esto no es para tanto. Hay que ser... Soy otimista, soy otimista. Aurelio. Vengo de ver al presidente del vestuario. Este no está fuera de control. Está completamente loco. Loquíco, loquíco, loquíco. Bueno, 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 bueno. Loco, loco, yo no diría tanto. Está un poco perturbado, pero nada más. Pero no está muy mal. No, no te creas, no te creas. Está... Siento dolor, pero... No es nada grave. ¡Mira! ¡Mira, Gigi! Acaban de expulsar a un jugador del Atlético. Es que hay que ser optimista. Hay que ser optimista. Ahora solo es cuestión de tiempo que marquemos un gol. Ah, bueno. No pasa nada, Gigi. Otra vez será. Y cuando descubres que te han cambiado el sexo, te das cuenta de... Coño, que ves la vida de otra manera. Y lo ves todo mucho más nítido, en el sentido de que ves la vida de otra manera. ¿Pero qué coño me estás contando, Valeriano? Pues eso. Que Marco Pérez no tiene puntería. Y ahora pasamos a publicidad. Tercera parte del plan de viabilidad del Real Zaragoza. En concepto, eliminación de gastos superfluos de la Romareda. Desde el Calderón. Solo nos queda cargar estas garrafas de agua en la furgoneta y habremos terminado el plan exitosamente. ¡Presidente! ¿Qué hace en el vestuario? Piensa, Agapito. Piensa cualquier excusa para decirle. Es curioso. Tengo la sensación de que esto lo he vinido antes. ¿Pero dónde? ¿En Navalino? No, en Navalerón. ¿Dónde entonces? Vaya, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. ¿Qué estaba pensando? ¿Presidente? ¿Presidente? ¿Qué? Estaba preguntando que qué hacía con estas garrafas. Ah, estas garrafas son para transportar el agua que viene dentro. Ya me imagino ya, pero ¿transportarlas a dónde? A la Romareda. ¿Está transportando este agua en estas garrafas para llevarlas a la Romareda? Sí. ¿Y para qué? Pues para que viváis agua, vamos a ver. Luego no diréis que tenéis un presidente que se comporta muy bien con los empleados. Pero en la Romareda ya tenemos agua. Sí, sí, pero no. ¿Cómo que sí, sí, pero no? ¿Cómo que no? Pues que la he cortado ya el agua. ¿Que he cortado el agua? Pero eso no puede hacerlo. Claro que puedo. Tú no sabes las facturas que me venían a mi casa. Es que gastáis mucha agua. Gastáis mucha agua. Y no está la economía del club como para tirar el agua. Hombre, presidente, no tiramos el agua. ¿Cómo que no? Después de cada entrenamiento, a ducharse. Después de cada partido, a ducharse. Estáis todo el día en remojo, coño. Y además, menos mal que hemos conseguido este año que la plantilla sea corta. Menos mal. Así que todos a ducharse con el agua de esta garrafa. Y cuando se termine el agua, pues a ducharse su casa cada uno. Bien. ¿Y cómo piensa regar el césped? Con el agua de esta otra garrafa. Y cuando se acabe el agua de la garrafa, pues a poner terrazo en el campo. ¿Terrazo en el campo? Terrazo en el campo. Ja, 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 ja. Tú eres un hombre de club. Tienes que pensar más en la economía del club. ¿A qué te conformas? Me conformo. ¿A qué eres optimista? Soy optimista. Pues ayúdame a cargar estas garrafas antes de que los del Atleti se den cuenta que les hemos mangado el agua. Ja, 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 ja. Me conformo y soy optimista porque no me queda otra A ver si me van a despedir Y no vuelvo a entrenar en primera Venga, nos quedan todavía más de 300 kilómetros ¡Esperen, presidente! ¡Ya voy! Gracias por ver el video